Deberíamos de tener otro bebé. Creo que estaría bonito comprarle vestidos y cosas así. ¿No quieres otro perrito? No. No voy a cambiar a Lucas con otro. ¡Ve, Lucas! Sí, dame. Estoy pensando que a lo mejor vuelvo a cantar. Billy, estamos hablando en serio. ¿En serio? Cada desierto está cerca, mi corazón revolotea y no tengo esperanza. Tengo mariposas en el alma. Eres tú la única opción. Mi mariposa en el corazón. Pero si vas a tener otro bebé, tienes que ser más serio, Billy. Oh, 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 oh. Cada desierto está cerca. Mi corazón revolotea. Y no tengo... No.